Está bien, está bien. Sí. El olor a la mar, las olas golpeando la barca, aquella noche en la que no deseamos nada, todas nuestras fuerzas, nuestra experiencia, quedó abatida. Llegando la mañana, pereció él, entre la multitud, me dijo, me dejas tu mar. Jamás en mi vida pude contemplar tan multitud de peces. Entonces, caí rendido ante él y él me dijo, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Pero aquella noche, aquella noche, iba cambiando todo. Nada salió como yo pensaba. Estaba dispuesto a morir por él, pero mi fidelidad, mi fidelidad cayó al suelo. No lo pude, no lo pude soportar. No lo pude, no lo pude. Habréis preparado todas las cosas. Sí, que hay fácil. Está todo preparado. Oídme bien. Todos los habitantes de Jerusalén. Yo, como sumo sacerdote, quiero desenmascarar las andeces y mentiras que recorren todo el pueblo de Israel. Todo lo que está ocurriendo, no podemos permitirlo. Nosotros somos los sacerdotes de Israel, los que protegen al pueblo de la mentira y de la falsedad. Y hay un tal Jesús de Nazaret, que está causando muchos problemas entre nosotros. Ese carpintero de Galilea, que está removiendo el pueblo con sus mentiras y con su asco. Tantas mentiras y falsedad, tanta doctrina, está en contra de las tradiciones de nuestros padres. Y nosotros, como padres a hijos, como atalayas, que ven la amenaza que viene al pueblo, no podemos quedar impasivos. Hoy, ante este santo saledrín, se presentará Jesús de Nazaret. Y veremos lo que Él nos responde acerca de sus palabras y de su doctrina. De ninguna manera, podemos permitir que esta fe del Nazareno prosiga. Hoy, vamos a acabar con ellos, sacerdotes de Israel. ¡Basta ya! Nadie puede saltarse en nuestras velas. Nadie puede saltarse en nuestra doctrina. ¡Vuestro rey! Traed a Jesús de Nazaret. ¡Traedlo! Hay Dios se pondrá. ¡Es un pasante! ¡Es el primer 알아bo! ¡Traedle al pasar Yan estipante! ¡Vuelva, que crena! ¡¿Dónde está?! ¿Dónde está? ¡Corre! ¡Cállate! ¡Dónde va mi feia! ¿Cómo se anda sin traesos? ¿Por qué las traesas están siendo falsas? ¿Tú eres ese nazareno? Traeme. Es un pobre hombre. Tú eres Jesús de Nazaret. El que dice que es el pan de vida. Que es el cordero de Dios. Un vulgar hombre. Nacido de otro vulgar hombre. Carpintero. Va a ser el rey. ¿Qué haces? Esto no lo podemos permitir. Yo he visto con mis ojos. Cómo liberaba demonios. A través de magia. Liberaba demonios a través de demonios. Pero qué ironía es esa. ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué fiel detener! ¡Qué fiel detener! ¡Qué fiel detener! Jesús de Nazaret. ¿Escuchas el silencio? Ya no están tus seguidores. 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 Eres una moda más. Se levantaron muchos líderes. ¿Recuerdas que hay más? Y cuando este acabó su popularidad. Acabaron sus seguidores. No están tus seguidores. No. Pero tú. Maestro de Israel. Ofendiéndonos a nosotros. Se considera. Maestro. Maestro. Y tú dices que tu doctrina es pura. Y santa. Sin embargo te recuerdo. Jesús el nazarero. que comes sin lavar de las manos y traicionas las costumbres de nuestros ancianos es más andas en el trabajo el día de reposo y eres capaz de tocar un leproso en un día de reposo eres mi impostor un blasfemo y es más él dice que no es necesario ir al templo y eres día destruirá el templo y lo volverá a levantar blasfemo falsazo todos los años de salud para edificar un templo y tú dices que en tres días lo derribarás y lo volverás a levantar es un hereje es más dice de sí mismo que puede perdonar pecado eso es lo que Dios es una herejía así que Caifás creo que las pruebas son contundentes y sobran este transgresor de la ley de Montes sí pueblo de Israel transgresor de la ley de Israel quebranta las costumbres de los ancianos y no da honor al templo que edificó nuestro ancestro salmón choro de la ley de Israel está todo dicho háblate fácil vosotros con vuestras actitudes me dais la razón miradme bien habéis salido a buscarme me habéis atado habéis venido con palos y piedras como que fuera un mil ladrón no te permites hablar así delante del sacerdote habéis escuchado mi doctrina he hablado públicamente en el templo en vuestras sinagogas y nunca tuvisteis nada contra mí pero todo esto tiene que suceder así porque escrito está a lo suyo vino y los suyos no le recibieron ¿Cómo me crees a la gente? ¡Mátalo! 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 Si he hablado mal dime en qué pero si he hablado bien dime ¿por qué me me pegas? He hablado claramente mi doctrina todos la conocéis pero cerráis vuestros ojos a la verdad porque preferís vuestro razonamiento vuestras leyes y tradiciones antes que ver la verdad preferís que vuestro pueblo siga mandado por vosotros antes que sea Dios quien lo gobierne Jesús de Nazaret te crees más importante que nosotros eres un carpintero además dicen que eres rey y que tienes linaje de reyes ¿no es tu padre José? ¿el carpintero? después que tú eres rey ¿cómo te atreves tú a decir que puedes destruir nuestro templo en tres días y en tres días reconstruirlo ¿acaso eres tú un ser divino? tú dices que puedes perdonar pecados casi no puedo decirlo ¿acaso puedes compararte a mi Dios? ¿acaso puedes compararte al Eterno? todos habéis sido embrujados por él pero yo que soy misericordioso porque nosotros hacemos judíos claro que sí pero con misericordia somos el ser de río venid aquí sacerdotes si le acusamos de falsa doctrina el mundo podrá tener un castigo y es golpearlo 40 veces menos una pero será libre podemos permitir que si hija esta plaga tenemos que aniquilarnos Jesús te naceré te conjuro respóndeme la verdad porque tú has dicho que eres la verdad y la vida si eres la verdad respóndeme eres tú el hijo del bendito eres tú el verbo de Dios eres tú igual en esencia en poder y en naturaleza que el Dios verdadero eres tú el Mesías a quien nosotros esperamos responde responde yo soy respiro 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 geréis al hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre y volviendo en las nubes no puedo apelante nos vamos más campeon que vos necesitamos de testigo el reo de muerte nos queremos Alpearlo, y no solo a él, y también a por sus discípulos. Tráidme a todos los que sean, y crean que Jesús es el Señor. Alpearlo, alpearlo, nos vemos. Nos vemos, herrero de muerte. No lo conozco, yo soy un hombre de aquí, de Israel, ciertamente de Galilea, he venido simplemente por la paspa, no he venido por otra cosa y he escuchado en tumulto, no lo conozco, déjame en paz. Sí, eres uno de ellos, yo te he visto a todos mis propios hombros, tú eres uno de sus seguidores, uno de los discípulos. Estás equivocando, déjame, escúchame. No, no me lo pones, no te he visto, ahora es uno de ellos, es más, tu forma de andar de la lata. Escúchame, escúchame, bien, 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 escucha. Nunca he estado con él, jamás en mi vida. Escucha, yo soy un hombre que guardo las costumbres, guardo la ley, nunca ninguna cosa inmunda entrado, ni con un gentil me he conjuntado yo. ¡Cosco! ¡Cuándo me lo quieras! ¡Tú eres Pablo! Yo también voy a ponerse marchándolo. ¡Que va a volver que subas el volumen! ¡Juro por el templo! ¡Por el templo! ¡Por el altar! ¡Juro! ¡Delante de Dios! ¡Que no lo conozco! ¡No lo conozco! ¡Nos habíamos equivocado! ¡No lo conozco! ¡Me voy! ¡Ero es solo! ¡Me voy! ¡Ebringadir otro paxante! ¡No queréis, si no os hayáis probado! ¡Equí era la vida! ¡Equí era la vida! ¡Equí era la vida! ¡Equí era la vida! ¡Vamos, perro! Yo me lo dijo él, yo lo dije, y él estaba a muerte con ti. Señor, no te veré. Tus manos, tu rostro, como lo han maltratado, yo no he sido tan solamente capaz de estar contigo. El querer y el ser mío, he destatendido mi casa para ir a luchar. Nadie me advirtió del camino contigo. ¿Quién me paga los malos ratos que he vivido? Creo que he perdido el tiempo, he sido de menos vicio. ¿Para qué me has servido? Creí que apagentar tu rebaño era coser y cantar. ¿Quién me paga los malos ratos que he vivido? Perdí de mis intereses, dejé mi casa y los míos. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Se me invito. Hoy volveré a la barca, no merezco estas rocas, no merezco ser subestimulado, volveré a mi oficio de antes. He perdido ya todas mis ilusiones. ¿Para qué? ¿Para qué seguir si no te soy fiel? ¿Para qué seguir si no pago el precio? Perdóname, maestro, perdóname. Cuando él murió, mi esperanza murió con él. Nada ya podía reemplazar. Y aún, la barca, la pesca podía llenar mi corazón. Lloré con amargo hasta que María vino de nosotros y nos dijo, él ha resucitado. Él ha resucitado. ¿Cuál? Volvió a brillar la esperanza. El sepulcro, pero dicen que ha sido vacío. ¡Vaya, Osvaldo! Es tiempo, es tiempo de ir a Samulka. Amén. 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 Hasta el cuerno, pensando, yo gritaba, la piedra ha sido removida, yo entré allí y todo lo dejaba. No estuve durmiendo, juro por mi vida que estaba aquí el ser. Sí que es cierto lo que el maestro predicaba, al tercer día, curioso, resucitó muerte. Tú no tendrás más vida porque será tu muerte y yo te crearé. Y mirar eternamente que hallará la redención. De su costado viento, agua y sangre levantaba. ¡Gloria a Dios! 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 성 Rightful! ¡Gloria a Dios! Esto es increíble, hermano, yo fui a ese hijo, yo estaba en la calle versus en las pirales de la cruz, yo vi como el maestro daba su último suspiro de vida. Y como de repente la tierra comenció a temblar, las piedras comenzaron a débatarse. Pero bueno, se ha cumplido lo que ha predicado el maestro, que ha tratado el día de Jesucristo en Italia. No podemos crecer esta gran noticia. Este es el mensaje que cambiará la historia de María, que dará la puerta al motivo, la puerta al cautivo, que liberará a la cautividad de la gente, de las claritudes del pecado. Esto es el camino, la verdad, el camino del hombre hacia Dios. Y Cristo ha vencido. Y Cristo no es una historia. Y Cristo ha resucitado. Y Cristo ha vencido. Vayamos ante nuestros hermanos. Vayamos ante el cielo. Hermanos, hoy es la mañana del tercer día. En cual el maestro nos dijo que resucitaría. Pero nada ha ocurrido. Nuestras conciencias nos golpean y nos dicen, cobaldes, ninguno de nosotros hicimos nada. Lo dejamos morir en aquella cruz. Ninguno de nosotros hizo nada. Y ahora viene, las puertas están cerradas por miedo a los judíos y a los romanos. Hermanos, ¿qué vamos a hacer ahora? Nuestra esperanza está rota. Nuestro gran líder murió en la cruz. ¿Qué haremos ahora, hermanos míos? Y nuestra esperanza y nuestra fe. Bueno, vamos, hermanos. ¿Dónde está Pedro? ¿Habéis visto a Pedro y a Juan? ¡Hermanos! ¡Hermanos! Juan, Pedro. Hermanos, venidos. Pero nada es lo que iría. ¿Qué ha ocurrido acá, hermanos? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido, Juan? De repente estaba Ocho y Pedro juntos. Y de repente vinieron las mujeres en lo que llegan, viviendo. Son las ropas, señor. Que el sepulcro estaba vacío. Que la roca, esa, apartaba de su mano. Moridos por la curiosidad y por las pelotas. Él dijo que no se quedaría. Yo no tuve, yo tuve miedo, no pude entrar. Pero, Pedro, cuéntales, Pedro. ¿Pero, Pedro y a Juan? Sí, hermanos. Cuidado. Cuidado. Los vientos del sepulcro son. Él no está allí. Son ropas. Pero lo habéis visto a él. Lo habéis visto. A él no lo hemos visto. Él no dijo que resucitaría. Sí, lo resucitó. Hermanos, yo le creo. ¡Callaos! Tomás. ¡Callaos! ¡Guardad silencio! Cuando él murió en la cruz. Algo en nuestro interior también murió. ¿O no lo recordáis? Es más, necesito que él se personifique. No lo habéis visto, ¿verdad? ¿Lo ha visto alguien? Pues yo os digo que si no tocares sus llaves y tocares su costado ¡No creeré! ¡Que aparenta! Yo necesito ver. Yo sí creo. Porque él nunca miente. Y si él nunca miente, hermanos míos, yo le creo a él. Si él dijo que resucitaría, yo tengo la esperanza de volver a verlo. Y cuando lo vea, me tiraré a sus pies a besarlo. No te vais, manada pequeña. ¡Es el Señor! ¡Es el Señor! ¡Es el Señor! ¡ reality! ¡Es el Señor! ¡Es el Señor no lo haré! ¡Es el Señor no lo ha Huntley! ¡ Es el Señor no lo haré! ¡Eres de aquí! ¡Abrir las puertas! ¡Abrir las ventanas! ¡Ya no hay nada que temer! ¡El maestro ha resucitado! ¡Venga! ¡Venga! ¡No sé yo! Entiendo que necesitabas ver. Para un débil que le hace falta fortaleza en la fe. Siempre hay tiempo. Vete tus negros en mis alas. Y tu puño en mi costado. ¡Muerto soy, Señor! ¡Muerto soy! ¡Muerto soy! ¡Ay, Tomás! Que has necesitado verme y tocarme para creer. Más bienaventurados aquellos que no vieron ni creyeron. Que no tocaron ni sentieron. Ellos son bienaventurados. ¡Muerto soy, Tomás! ¡Muerto soy! ¡Muerto soy! ¡Muerto soy! ¡Muerto soy! ¡Ayuda a mi creciente! ¡Ayuda a mi creciente! ¡Sé creyente, Tomás! ¡No vuelvas a desconfiar! y fortalece tu fe todos los demás sentados nuestro Dios nuestro salvador desea la gloria y la gloria desea la gloria no puedo comer sin ti no tienes palabras a tu nombre no y aleluya Simón hijo de Jolás me amas Simón me amo apacienta mis poderes no te preocupes Simón hijo de Jolás me amas más que estos eso es lo que tú decías tú sabes tienes la mente de la gloria y desde que ellos serán los cobardes y resulta el más cobrado que fui yo Señor Señor si que te apacienta mis orejas si no un hijo de Jolás me amas si me dijiste que te iba a negar si me conocías si sabes como soy me rindo ante ti y te digo tú lo sabes todo yo conozco los tiempos tú tan solo el presente yo solo sé lo que a ti te conviene yo sé lo que será y lo que no pudo ser soy tu Dios escúchame yo tus heridas voy a sanar no sabes lo que voy a hacer contigo yo voy a transformar tu corazón querido levántate y olvida ya el pasado corre ven y escóndete en las heridas del calvario y ríndete corazón herido ríndete yo tengo un plan contigo ya contaba con tu herida en el domino y en el mar preparé aceite y vino solo mis manos y mi amor te pueden sanar aceite y vino yo ya contaba con tu corazón herido me sorprendo con un plan en el camino por eso odiante más lo traigo para ti seré divino por cuanto te vistes inútil me vales para trabajar por cuanto te vistes indigno tienes la dignidad para hacerlo por cuanto te vistes débil yo seré tu fortaleza por cuanto quisiste abandonar te vuelvo a vestir vístote de nuevo de lo que eres yo no te llamé a pescar peces yo te llamé a pescar hombres para mi ahora sí nunca más Simón hijo de Jonás pescador Pedro el apóstol del cordel soy amén como me amasteis a mí amaste ahora a él como me serviste a mí servirle a él nadie recuerde su pasado amaste como eres ahora eres el prototipo perfecto de un siervo el que no te humilde en humildad y no se reconoce débil no vale para servir tú has caído pero esa caída te ha enseñado tanto como los tres años y medio que estuviste contigo no te olvides nunca cuando estés encima de todos que eres el más débil de todos ellos llévales con rectitud con humildad y con amor el aventurado es los que saben levantarse el aventurado es los que saben servir que ahora hermanada mía pues mi tiempo se ha cumplido entre vosotros os quiere que yo me vaya pero es el momento del espíritu si yo siguiera entre vosotros solamente con uno de vosotros podría estar y cuando uno de vosotros estuviera preso yo estaría con él pero los demás estaría desamparado pero el espíritu nos acompañará todos donde estén y nos abrazará y hablará por vosotros en palabra que vosotros no entendéis que nos abrazará de mí y será como yo os abrazarán en el momento de la divinidad y siempre estará con vosotros nunca más faltará la fe porque el espíritu santo le guiará toda la verdad nunca faltará la confianza porque el espíritu santo consuela y levanta y ayuda mi tiempo ha llegado vuelvo con mi padre pero no me olvido de vosotros siempre estaría su miestra intercediendo por cada uno de mis pequeños no os olvidéis la mies es mucha y los horreros pocos traed almas a mi mesa portad el deseos en el espíritu predicad el evangelio a toda la criatura salvad arrebatad y aún mismo derribad las puertas del infierno si hace falta bienaventurados los pies de los que anuncian la paz benditos los que tienen el privilegio de ser paladines en esta guerra no ha llegado el tiempo de reposar ni la última alma ha entrado por la iglesia predicar hablad hablad salvad mi pueblo tiene voz tiene fuerza y poder levantaos volved a empuñar la espada volved a salvar que tiende la tierra porque los hijos de Dios se van de pies defender la mesilla el desánimo el desconsuelo el desconsuelo volved a pelear no ha acabado la guerra todavía todavía no han aparecido en las nubes hay mucho que salvar si os parecéis a mí si es más pisante como podéis ser un pueblo cobarde levantaos como podéis permitir que haya gente muriendo al lado que no me conoce os he dado el privilegio de soltar vuestra lengua y os doy salud todos los días para predicar reticar reticar volved a coser las redes sentaos juntos en el lugar y volved a pescar esto no acaba más que empezar es el tiempo del espíritu el espíritu está con vosotros si alguno carece de fuerzas hoy es el día si alguno ha perdido la pasión vuelva a recuperar si alguno ha roto su red tenemos tiempo para arreglarla pero predicar salva salva volved a poneros de pie no puede ser que la tierra no reconozca el poder de la iglesia que la iglesia vuelva a crecer a poner su fuego en su lugar la luz en el candelero para que todos al verla vengan a la mesa mi mesa no se ha llenado todavía y no buscas a lo que falta este es el momento Pedro no trabajes pesca la misma pasión que tenías de niño para acompañar a tu madre a pescar vuelve a recuperarla no trabajes que no se vuelva la pesca un trabajo para ti no te aburras de salir no te aburras de remendar no te aburras de coger prendes recupera la pasión esta habla si hay algún ministerio y ha perdido las fuerzas si hay algún ministerio y ha perdido la pasión la pasión que no me se Maybella se encuentra en mí un сердito … por la pasión Amén.